Santander Argentina Estamos acá con la 19 Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires ya inaugurada y es un honor para nosotros contar con Santander Argentina como Main Sponsor por segundo año consecutivo. Este es un proyecto muy importante que engloba toda la arquitectura del país e internacional. En esta edición Santander por primera vez está entregando el premio a la arquitectura sustentable. La sostenibilidad para la Bienal es muy importante, nos atraviesa como tema de época y nos interesa poder empujar ese tema y esa inquietud de hoy. Gracias al apoyo de Santander también el edificio corporativo de Garay y estará participando de un programa de diseño y arquitectura que se va a estar desarrollando en todos los espacios culturales de la ciudad. También en el marco de Open House Buenos Aires se podrá visitar el edificio corporativo de Santander y conocer todas las características que lo hacen un edificio sustentable. Los invitamos a todos a participar y agradecemos al Santander por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!